¿Cómo piensan afrontar el club contra Morelia? Igual que los últimos partidos, con mucha concentración, mucho orden y ojalá que podamos tener un poco más de contundencia que creo que el equipo ha generado algunas opciones de gol y no se han aprovechado al máximo ojalá podamos ser un poco más de contundentes y tener una muy buena solidez ¿Representan como unas finales los partidos que restan? Ya tenemos varios partidos que los estamos viendo de esa manera cada vez que se acerca más el final del torneo, cada partido es más importante tenemos que pensar en sacar los tres puntos para meternos ya esperemos a la calificación, que cumplir el primer objetivo y ojalá que podamos ganar ¿Cuál es el objetivo de una liguilla? Una liguilla siempre, el objetivo de estar en una liguilla es luchar por el título independientemente de los rivales que tengas enfrente tu objetivo final es el título lógicamente que siempre cuentan los equipos que tienes enfrente pero tú tratas siempre de pensar en eso en quedarte con el título independientemente de los rivales que sean y cualquier equipo que estén en la liguilla independientemente de los otros siete que estén dentro ¿Cree que con el fútbol que están despegando en este momento les alcance ya en la liguilla para competir con equipos como Tigres y Monterrey que viven un buen momento? Yo creo que este partido de Morelia, por ahí el de Monterrey pero primero pensando en Morelia, van a ser un buen parámetro para ver cómo está el equipo o si el equipo puede crecer un poco más que creo que tenemos que hacerlo para pensar en pelear por el título va a ser un buen parámetro este del sábado Morelia es un equipo que tiene grandes jugadores es un equipo bueno, que tiene un gran técnico y que tenemos que pensar en ganar y te digo, ahí es donde son los parámetros que tenemos que tomar en cuenta Hay que enfrentarlos de la manera adecuada para sacar los tres puntos ¿Hector, qué lo hace complicado a Morelia? No, yo creo que Morelia ha venido jugando bien y creo que como les digo, no hay ningún rival fácil y yo creo que van a tratar de imponer su juego para poder estar detrás de él ¿A qué se debe que Morelia está desplegando al fútbol? No, yo creo que al trabajo que han hecho no sé, la verdad es de qué manera trabaja Oye, Héctor, en caso de que se apunta a Chicharito, se apunta a Carlos Vela para ir a Juegos Olímpicos, ¿tu opinión al respecto? Yo creo que son jugadores que tienen gran trayectoria y jerarquía y yo creo que el lugar estará para ellos pero hay que trabajar para poder un nuevo participar en ese juego ¿Será más fuerte la competencia para ir a Juegos Olímpicos ahora con ellos? Sí, yo creo que sí va a ser un poco más complicado pero bueno, con el trabajo que hagamos acá yo creo que vamos a poder estar en la lista final ¿Crees que ahora tienes más reflectores, Héctor, después de ese preolímpico más marcación, después del partido de Pumas y con los que van a venir? Pues yo creo que sí, después del preolímpico como tú dices me han seguido un poco más pero creo que es parte del fútbol y hay que saber manejar